Tienes un paro de 3 años Un poco más de video ¡Vamos, ¡vamos! ¡Buenas! ¡Buenas, buenas! ¡Esa tiene que hacer con esta! ¡Vamos! ¡Tira, ja! ¡Vamos! ¡Venga Quintero! ¡Tube! ¡Eso es un golazo! ¡Buenas, buenas, buenas! ¡Vamos! ¡Me jame! ¡Bienísima, tío! Toca, tira, tira, tira. Ya es más que tire, ya es más que tire. ¡Vámonos, mirad de ahí! ¡Vámonos, vámonos que estés a tu campo! ¡Vámonos, chicos, vamos! Dale espacio, me cũngé, miren. Ahora toca hasta la otra, tiene que haber tu campo. ¡Vámonos! ¡Aguantan, aguantan, aguantan! ¡Aguantan, aguantan! El desvío del diseño perro, el de Zocabón, allá y el... Intercity. 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 Cuidado 2, el 7, tienes que cuidar el 7 Esta es buena, tio Ay, me cago en la pinza Ya hay que centrarla, ya hay que centrarla Esta es buena Otra pata, venga vamos a hacer la nuca El gatillo, vamos El brazo Vamos a ir remata para abajo Y se crea que estaba la postura más para acá Franco, tira No Vamos a ir Claro No se ve